Todo listo también en los corrales de suelta de reses en Sanse, un clásico de las fiestas. Hasta el próximo 31 de agosto, de 5 de la tarde a 9 de la noche y con entrada gratuita, los interesados pueden ver a los toros de cerca, casi en primer plano. El edificio Francisco Martín Moreno abre nuevamente sus puertas al público para mostrar a los auténticos protagonistas de esta cita de interés turístico nacional. Corredores, aficionados, curiosos, grandes y pequeños, pueden asistir a este espacio singular y disfrutar así de una experiencia que funde tradición y esfuerzo colectivo. Porque los corrales de suelta, inaugurados en 2003, brindan una oportunidad práctica y visual de valorar la grandeza e importancia del toro, un animal robusto y asombroso que es el icono insuperable en estos lares. ¿Y cómo se cuida a los animales en este templo de la ganadería? Hay muchas preguntas, muchos detalles y es una ocasión excelente para aprender y compartir impresiones. Sí, porque seamos realistas. No todos los días uno entra en la casa de estas fieras que son tan nobles.